Mi criterio era que para mí se lo merecía Jay Mamon. Una previa muy picante, la de Mika Biciconte en este ritmo clásico, en la que empezó a hablar sobre la bomba y se quejó porque la salvaron en el ritmo anterior y se ve que le pareció que no había bailado bien como para que la salvaran. Usted directa, usted no sanatea, usted está mal porque dijo, no entiendo, injusta la salvación de la bomba el otro día. Te escuché, yo te escuché. Le voy a contestar la verdad. Yo estaba así enojada porque yo entiendo que es un show y ellos tienen el voto y decían a quién salvar a quién no. Mi criterio era que para mí se lo merecía Jay Mamon. Fue el puntaje más alto o fue un puntaje que le gustó el jurado. Entonces no entendía por qué estudia eso. Lo llamativo fue que Moria Kazan, que siempre parece estar defendiendo a Mika Biciconte y hablando bien de ella, en este caso no fue así.